Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ale, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mirando al sol? ¿Qué estás haciendo? Despierta, ¿cómo vas a estar durmiendo en medio de todo? Ale, despiértate ¿Qué pasó? ¿Cómo estás durmiendo en medio de todo esto? Pues estoy cansado de que cuando el cansancio gana, el sueño vencé No sé qué fue eso Ok, qué sabiduría la tuya, qué sabiduría la tuya No te puedo pegar, no te puedo pegar, eres un tramposo Porque soy inmortal, toma No eres inmortal, no hay que ser inmortal aquí Mira, no tocas, no tocas, ya otra vez nos empezamos con lo mismo Ya está, ya está, ya volvemos a lo mismo, calma Respira, respira, inhala Es, es, inhalar es esto Es que, exhalar es esto Inhalar es esto Exhalar es esto Cuando haces esto, me recuerda a donde es tu papá, ¿sabes? Del país No, bueno, ok, chao No, Ale, ven aquí ¿Y cómo lo hacemos? Aquí lo finalizo Ale, ven aquí, oye, Ale, ven aquí Ven aquí ¿Qué pasó? Los soldados nos están llamando, mira, ¿escuchas? No escuchas, no escuchas que gritan Estoy cerdo de un oído, vamos ¿Qué? ¿Has dicho? ¿Cómo? Ven aquí No quiero, ya me morí No quiero Ay, ya te morí No, vámonos Pero no escuchas a los soldados gritando de por atrás Ven aquí Ahí está, ven, lo escuchaste Uy, qué increíble Vamos, vamos, vamos Ahora sí, el nuestro sordado no deja El nuestro sordado no deja Ah, no, yo no he dicho nada, la verdad ¿Qué ha pasado, señor? ¡Soldado! ¿Qué ha pasado, señor soldado? Tenemos una super amenaza ¿Una amenaza? ¿Quién? ¿Es Tali? ¡No, tú eres! Dejen de tonterías Ven, deja de tonterías La amenaza es seria Han llegado unos señores muy malos Y se están apoderando de todo el pueblo Atrás mío habrá equipamiento Para que se armen y acaben con la amenaza ¿Por qué una amenaza seria y no una amenaza graciosa? ¿Por qué tiene que estar seria? ¿Por qué no puede estar riéndose? Ja, ja, ja Vamos a morir Ok, ok Ok, soldado ¡Ey! Agarra tus cosas Eso ha sido muy extraño, maritada Sí, muy extraño, muy extraño ¿Qué pasó? ¿Sabes qué tengo de super arma secreta? Pero ven que el soldado no se dé cuenta A ver, a ver, a ver ¿Qué arma? ¿Qué arma que tienes? Lo que tengo Mira, mira, mira Ala, ¿qué se hizo? Ala, ala Te robaste cosas del soldado Vamos, corre, 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 corre ¿Qué? Eh, mi arma de vuelta ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por esta! Oye, oye, Ale Una pregunta, una pregunta ¿Dónde dijo que estaban estos monstruitos malos? En todo el pueblo se están apoderando de todo el mundo Entonces vamos primero al arco Corre, 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 corre Ay, no, el banco y mi casa Ay, no, el banco y mi casa El banco y tu casa Van a atacar a tu familia Van a atacar Oh, no tienes familia Vamos, corre Tú empiezas ¡No! Ale, Ale Ale, 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 Ale Pégale, pégale, Ale Eso, pégale, pégale, pégale Ale me matan Ale me matan Ale Que no, que no Que no puede morir Que no ¿Cuánta vida tienen estos pequeños? Uy No sé si pasaron un ojo en la vida Sí, sí, es verdad Yo creo que el jefe era el que tiene que ver más ¡Ay, más! ¡Ay, más! Oh, por Dios, oh, por Dios Te ayudo, te ayudo Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay, por tu casa! Mátalo, mátalo, mátalo Eso, destruyelo Eso ¡Mátalo, mátalo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Ahí está, ahí está, ahí está Eso Ahí está A ver, mi casa, mi casa, mi casa ¿En tu casa hay? ¿Ya no hay o sí? ¿Sí hay? ¿En tu casa? No, tu casa está libre ¡Ah, viene uno! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí está! ¡Súper salvada! O sea, te llevaste tu plantita ¡Ay, que ya la pongo! ¡Qué no hay problema! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vas en el hospital, Ale! ¡Ahí vas en el hospital! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, Poo! ¡Poo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay! 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 ¡Me estoy... ¡Te he pegado a ti, perdón! ¡Te he pegado! ¡Me estoy sintiendo muy cansada! ¡No se está... ¡No se está pegando mucho! ¡Ay! ¡No te puedes sentir mal! ¡Cuídate, cuídate, 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 más! ¡Todavía! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Puede, vamos! ¡Puede, podemos! ¡Tu casa, tu casa! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Ahí no! ¡Aquí, en el restaurante! ¡En el restaurante! ¡En el restaurante! ¿Cuántos hay? ¡Oh, por Dios! ¡Sí, es que estábamos infestados! ¡Sí, es que estábamos infestados! ¡Ahí está! ¡Qué atrás tuyo! ¡¿Dónde, dónde? ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Oh, hay más en mi casa! ¡Por mi casa! ¡Por mi casa hay más! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya no hay más en tu casa! ¡Pero están las puertas abiertas! ¡Pérate! ¿Dónde estoy saltando? ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Un creeper! ¡Ay! ¡Morita, morita, morita! ¿Qué pasó? ¡El señor de la tienda! ¡Corre! ¡Vamos a salvarlo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, ya me estoy sin eso! ¡Muy cansada! ¡Ah! ¡Pérale! ¡Yo le pego! ¡Yo le pego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! 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 ¡Eso es! ¿Dónde más hay? ¡Señor de la tienda! ¡Está bien usted! ¡Oh! ¡Estoy muy bien! ¡Tenía miedo! ¡Ok! ¡Ya lo salvamos! ¿A dónde más? ¿Dónde más están? ¡En el hospital! ¡Corre! ¡Pero si en el hospital ya está! ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Bene! ¡Vengalos! ¡Po! ¡Po! ¡Vuera aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Dónde más! ¡El colegio! ¡El colegio! ¿Dónde? ¡El colegio hay más! ¡Los niños bonitos! ¡Nuestros compañeros! ¡Nuestros compañeros! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Si le doy! ¡Ahí está! No voy a salir Corre, corre, corre ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás? Ah, el pollo Corre, el pollo No, Moreta, no Toma, pa' ti No Ya, escúchame, Ale Escúchame, estoy muy cansada ya Hemos corrido por todo el pueblo Y derrotando a los malos Y me han lastimado mucho Moreta, 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 moreta En este momento tú no te puedes rendir Y no he comido, ni tomado agua Y por eso estoy muy cansada Ah, solamente queda el último, jefe Vamos a poder, vete Ay, bueno, tú ve primero Que yo estoy muy cansada Sí, tú ve primero Ahí, 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 voy bajando Ay, estoy muy cansada, chicos ¿Qué? ¡Un monstruo! ¡Vamos! Corre, corre, corre Tenemos que matarlo Ay, estoy muy cansada ¡Montro! ¿Qué has hecho, amorita? ¡Vas a morir! No, toma Toma, toma, toma Ay, 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 ay ¡Voy a vengarte, morita! ¡Pégale! ¡Túre, vive, morita! ¡Túre, vive! Pégale, pégale, por favor Apúrate ¡Morita! A ver, es que espera ¿Qué te dicen si resisten? ¡Pero rápido, rápido! Toma, toma, toma ¡Rápido, Ale! ¡Rápido! Ay, espera Que estoy recargando de nuevo ¡Pégale! ¡Ya, mejor pégale! Lo desaparecí Lo pulpericé ¡Morita! Ale, no te acerques a mí, Ale ¡Morita! ¡Morita! Ale, eres un buen amigo, Ale Pero Yo ¡Morita! Me tengo que ¡Morita! ¡No, no te tienes que ir! ¡Morita! Te voy a extrañar Tantas cosas que pasamos Cuando Timoteo que te gustaba Cuando te dio el beso ¡Morita! Cuando peleamos Todo Te extraño Morita ¡Vuelve! ¡Morita! ¿Por qué estoy llorando, Ale? ¡Morita! ¡Vuelve! ¡Morita vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Pobre Morita! ¿Qué pasó? Yo estaba llorando por Morita Pero Pero Morita ¿Volvió? ¿Morita? Pero si tú ¿Yo qué? ¡Eres el fantasma de Morita! ¿Qué fantasma? ¿De qué estás hablando? ¡Soy yo, Morita! ¡Morita está aquí! ¡No, no, no! ¡Morita! ¿De qué estás hablando tú? ¡No, no, no! ¿De qué estás hablando? ¡Soy Morita! ¡Pégame si quieres! Mira, vas a ver que no soy un fantasma Pégame ¡Ves! ¡Ay! ¡Qué Morita! ¿Cómo sobreviviste? ¿Por qué hiciste todo esto? Yo no estaba muerta Solamente me desmayé de cansancio ¿Ves? ¿De qué de dormir así? Mimí así Mimí de cansancio Porque no había comido Y no había tomado agua Y uno cuando hace ejercito Tiene que primero hidratarse bien Pues mira Por esa cosita Que esto sirva de algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Déjame en mí! ¡Déjame! ¡No, no, no!